Un revolucionario de 20 metros de altura y 8 toneladas de peso se abrió paso en los festejos del Bicentenario de la Independencia de México. El coloso posee aspecto triunfalista y luce una espada rota en la mano izquierda. Parte del significado de esta obra elaborada por Jorge Vargas representa a quien una vez que ha sido desenterrado se erige reconstruido para mostrarnos que ni los muertos ni el ánimo de lucha deben quedarse en el olvido.